¡Suscríbete al canal! Y no es otra cosa que hablar de la Fórmula 1, que este fin de semana ya vuelve. Entonces, dejo por aquí, de fondo, un gameplay en la carrera de Barín, que es la que se va a disfrutar este fin de semana, corriendo con Carlos López. Y mientras, vamos con lo que yo creo que son un poco, vamos a hablar un poco, ¿no? De cuáles son las expectativas de cara a este año, qué pueden hacer los españoles este año, y qué es un poco lo que se puede prever y lo que yo creo que puede un poco pasar, ¿no? En base a los test que hemos estado viendo. Claro, test que ya sabemos que no significan nada tampoco, no hay que fijarse en ningún momento posiciones, ni cronos, ni demás. Hay que basarse un poco más en impresiones y tal. Y en el día de hoy, pues, me gustaría traer un poco cómo creo que va a quedar un poco lo que es las posiciones, un poco la idea que podemos tener de cara a este fin de semana, que vamos a tener en la Fórmula 1, y de cara también al campeonato, quiénes son los favoritos y demás. Partiendo un poco de la base, de lo poco que se ha visto en los test de Bahrain, hablar un poco de los cambios de los monoplazas, en este caso. A ver, no ha habido mucho cambio, ¿vale? No ha habido mucha evolución de los monoplazas de cara a la temporada pasada esta. Son una progresión más, ¿vale? Pero sí es verdad que ha habido ciertos cambios, y sobre todo uno de los importantes es la parte trasera, los difusores. Los difusores sí que se han cambiado, ahora son más rectos, y eso parece una tontería, pero influye bastante. Entonces, de cara a eso sí es verdad que por tema, por simplemente ese detalle y esos cambios, se han logrado los monoplazas un tanto diferentes, sobre todo Mercedes. ¿Vale? Y es aquí donde quería entrar un poco en los pronósticos de cómo veo yo la temporada 2021. La posición que van a tener cada escudería. En este caso, los favoritos para mí siguen siendo Mercedes. Y me explico, ¿vale? Empezamos por Mercedes. Y me explico en el sentido de que es una escudería más fuerte, es la escudería más potente, tienen siete grandes campeonatos consecutivos ganados, y en otros momentos han tenido problemas. Sí es verdad que se ha visto en los test de Bahrain un monoplaza mucho más nervioso, a Hamilton se le ha visto más y tranquilo, salidas de pista, que no es normal, pocas vueltas, son muchos factores. Aún así, en más de una ocasión han tenido problemas, y luego los han sombrantado el día del Gran Premio, que es lo importante, el domingo y el sábado hacer la clasificación, y ahí han estado arriba y han estado a la altura. Que este año quizás igual no lo tienen tan fácil, puede ser. Puede ser que este año no lo tengan tan sencillo, pero para mí en principio los grandes favoritos siguen siendo Mercedes, a pesar de los problemas, como ya he dicho, que han tenido. Y eso es así, porque sobre todo en una vuelta se ha visto que Hamilton ha cometido muchos más errores, el coche es mucho más inestable, mucho más nervioso, no va sobre raíles como iba en otras temporadas, que era un coche muy, muy manejable, para un piloto de Fórmula 1 evidentemente. Con lo cual creo que ahí podemos tener cambios y podemos tener una rivalidad mucho más cercana entre Red Bull y entre Mercedes, en este caso. A pesar de eso sigo creyendo que los favoritos van a ser los Mercedes, y por supuesto Luis Hamilton. Porque dentro de lo que es la escudería no hay rivalidad. Bottas es un pasajero más, hace sus puntos, ayuda al equipo y listo. Bottas en ningún momento va a ir a por el campeonato de Hamilton, y eso está más que clas. Y ya se ha visto en pasadas temporadas, o sea, no tiene que venir aquí nadie a decirlo. No estamos descubriendo la panacea ni nada nuevo. En cuanto a Red Bull, que creo que es el segundo, y todo el mundo lo creemos, ¿no? Hay gente que duda entre si Red Bull va a ser mejor, si va a ser peor que Mercedes, yo creo que va a estar ahí, mejor no peor. Igual, si vamos a lo seguro, si vamos a lo seguro, van a ser un poco peores que Mercedes, si vamos a lo seguro. Si nos arriesgamos, puede estar a la par o superior. Perfectamente. ¿Por qué? En los test, repito, los test simplemente dan algo de fiesta o ninguna, pero en lo que se ha visto, y lo que se puede leer y demás por ahí, es que Red Bull, sobre todo, el coche es menos nervioso. El año pasado parecía un potro salvaje, y era muy complicado de dominar. Y además, este año, en el caso de Red Bull, creo que hay que hablar de dos factores importantes. El primero, como ya estoy nombrando, es el coche, el monoplaza, es mucho más estable, menos nervioso, más controlable, y se ha visto, tanto Verstappen como Checo Pérez, que es el segundo punto que me gustaría hablar, se les ha visto más seguros. Checo, de hecho, se ha hecho al monoplaza rápidamente, con lo cual es algo positivo, y quiere decir algo bueno del equipo. Además, hay que añadir, que han dado muchas vueltas en los test. Muchas vueltas, que es algo importante, siempre muchas vueltas y sin fallos, que es lo que más hay que fijarse, porque los tiempos en el fondo, están jugando con nosotros. Es así. O sea, están jugando con nosotros, y no sabes exactamente, qué puedes querer. ¿Vale? Están jugando totalmente con nosotros. Entonces, es a lo que iba, el segundo punto positivo, Checo Pérez. Yo, no es por dejar mal al Boni, mucho menos, pero, Checo Pérez es un piloto mucho más constante, más seguro en pista, más estable, más rápido incluso, que le va a hacer algo a Verstappen. No. O sea, Red Bull vive por y para Verstappen. Es su apuesta de futuro, es su apuesta de presente, y es un niño midado, Betel 2, si lo queremos dejar así. Con lo cual, no, no le, o sea, Verstappen evidentemente es la cara, es la cara de, de, de Red Bull, y lo va a seguir siendo. Y para mí, puede ser uno de los favoritos al campeonato. Y ahí es donde voy, ahí entra muy bien Checo Pérez. Checo Pérez, creo que es un piloto no mejor que Bottas, igual, pero sí, repito, más constante, más seguro, que te puede llegar a tener mucho más puntos en carrera. ¿Vale? Igual puede tener menos cagadas que Bottas. Con lo cual, hay a Mercedes, lo que igual sí que le tiene que preocupar, en base a todo lo que estoy contando, porque igual llega el fin de semana, y vemos a Mercedes un segundo por delante de Red Bull. No creo, me sorprendería mucho, pero puede pasar. Ya ha pasado antes, ya que podría pasar. Pero, si es verdad que si los, las dos escuderías están bastante a la par, yo creo que Red Bull tiene un punto positivo, porque Checo Pérez es un piloto muy, muy constante, y de obtener carreras sólidas, y obtener puntos. En ese sentido, sí lo veo positivo. Ya si comparamos a Hamilton y Verstappen, Verstappen puede ser un duelo muy, muy interesante. Muy, muy interesante, y ahí pueden saltar chispas, y eso gusta, eso gusta, atrae y mola. Las cosas como son. En cuanto al resto de equipos, el resto de escuderías, como tercera escudería, yo me voy a explicar aquí, porque creo que, en esta franja, de escuderías, vamos a tener mucha igualdad, vamos y espero que tengamos mucha igualdad. Y estoy hablando tanto de Ferrari, McLaren, Aston Martin y Alpine. Para mí, estas cuatro escuderías, bajo mi punto de vista, creo que son las que se van a pegar por el tercer puesto. que me tengo que mojar y tengo que decir cuál va a estar por encima, yo apostaría por McLaren. Yo apostaría por McLaren. En el día de hoy, que lo estoy grabando, viernes, seguramente lo suba mañana sábado, sin ver esto, lo estoy haciendo sin ver ningún test, solo los test de pretemporada, no los libres de Valen ni nada, que ahí te dan alguna pista más. ¿Vale? Yo apostaría por McLaren. ¿Por qué apostaría por McLaren? La temporada pasada fue un equipo que mejoró bastante, con el motor Honda, el Chassis también mejoró bastante, fue un equipo sólido, nada que ver con lo que ya había antes, con Fernando. Y hay que sumarle un plus, que tiene motor Mercedes. Entonces, es verdad que cambiar un motor no es como el que se cambia de camiseta, ¿vale? Es mucho más complejo y de hecho, la FIA les ha permitido que pueden modificar algo del Chassis, porque el cambio de motor fue último momento. Entonces, han ido en los test muy sólidos, han ido bien, sin cometer fallos, muchas vueltas, yo les veo arriba. De hecho, yo apostaría por una tercera posición en cuanto a escudería. Luego, si es verdad que si mezclas pilotos, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver, aunque Ricardo y Norris son dos grandes pilotos, pero ahí ya, si los equipos son parejos, ahí la mano del piloto cuenta bastante. A pesar de eso, yo colocaría a McLaren, en este caso, como la tercera escudería más fuerte del campeonato del 2021. Y la cuarta, yo en este sentido apostaría por Ferrari. Y dudo, también, ojo, dudo de ello, pero aún así apostaría por Ferrari. Técnicamente, la escudería ha mejorado, el año pasado fue un desastre, fue horroroso, este año ha mejorado, se habla de unos 25 caballos en el motor, que es bastante, y también el tema de la aerodinámica y el chasis, también han mejorado. Además, tienes dos grandes pilotos, Leclerc y Carlos Sainz. ¿Que van a estar ganando carreras? Ni de coña, yo no lo veo, igual alguna carrera es por ahí que pueden ganar, pero yo les veo como cuarta escudería ahora mismo. Como cuarta. ¿Vale? ¿Que Leclerc, puede que igual, asome la cabeza en podios y más? Sí. Sobre todo en clasificación. Yo creo que Leclerc en clasificación a Sainz le va a ganar, y le va a pasar por encima, y este es un tema que me gustaría también tratar un poco igual, igual aparte, pero bueno, ya lo digo aquí, el tema de Sainz y el rendimiento va a ser bueno, va a ser óptimo, pero yo creo que no va a ser ni mucho menos mejor que Leclerc, ni mucho menos, porque hay pilotos buenos, hay pilotos muy buenos, hay pilotos fenomenales de la hostia, y hay pilotos con estrella, como yo digo, y esos están contados, y el piloto con estrella es aquel que es un piloto muy rápido, muy fiable, y que sabes que puede ganarte campeonatos no teniendo un mejor coche. Háblese de Hamilton, sí, en este caso muchos dirán, no, es que Hamilton ha ganado con Mercedes solo, ¿cierto? Ha ganado con Mercedes, pero cuando ha tenido un mal coche ha demostrado que estaba ahí. Ejemplo con McLaren, en el 2009, 2010, incluso 2011, demostró que estaba ahí. Fernando ya se ha visto, creo que no hace falta decir más, Leclerc se ha visto, que con coche peor, hace las cosas mejor. Entonces, para mí esos tres están por encima, al igual que Verstappen, esos están por encima. otros pilotos, como por ejemplo, Vettel, a pesar de tener cuatro campeonatos mundiales, yo creo que con un coche, se ha visto con un coche que no es competitivo, no es capaz de competir. Sainz está un poco entre medias, con un coche no competitivo, es capaz de competir, igual no competir a un nivel mucho más elevado, pero sí es capaz de competir. Pero si comparas los números que tiene él con sus compañeros, gana, Verstappen no le ganó, pero gana Justillo. Entonces, bueno, por eso yo le veo por detrás de Leclerc. En cuanto a la escudería, repito, le veo como cuarta escudería, aspirando a podios, igual alguna victoria. No veo más, no veo más. Y después ya como quinta, si es verdad que igual, estas cuatro, como ya he dicho, van a estar muy parejas, igual depende evidentemente del gran primero en que estemos y del circuito que estemos hablando, unos van a ser más fuertes, más poderosos, y van a ir más rápido que otros. También además hay que influir las manos del piloto. Pero, como quinto a la escudería, veo a Aston Martin. Veo a Aston Martin, en el sentido de que, ya sabéis, es el Mercedes B, Mercedes verde, Mercedes rosa pintado de verde, como coño que quise decirlo. ¿Cómo escudería? Pero aquí hago el matiz. Si tú sumas la escudería con los pilotos que tiene, la veo más abajo. ¿Tiene malos pilotos? No. Vettel y Stroll son rápidos. Vale, pero no son fiables. A ver, se supone que dicen que este año va a ser el año de Vettel, pero ya después de la imagen que dejó, fue el año pasado, en cuanto haga tres o cuatro carreras malas, se acabó. Se acabó. Entonces, en ese sentido, bueno, por eso no veo a Aston Martin mucho más arriba. Uno, la escudería, sí que la veo con potencial evidente, pero los pilotos, los pilotos no. Y Stroll, vale, sí que, yo no voy a decir que esté la Fórmula 1, ni mucho menos, porque su padre sea el jefe. Ni mucho menos lo digo. Ni mucho menos lo digo, porque hay que tener huevos, hay que saber competir, hay que tener habilidad y muchas cosas. Que eso es así. Que ha llegado igual ahí, gracias a algún cierto empuje, pues puede ser. Puede ser, pero ahí tampoco me voy a meter. No voy a decir ni sí ni no, dejo en él. Bueno, piénsalo y quizás igual, no lo sé, puede. Entonces, pues, en ese sentido, como escudería le veo como quinta, pero igual con los pilotos que tiene un poco más abajo. Y ya como sexta escudería sí que veo Alpi. En el antiguo Renault, ya sabemos, la temporada pasada, y me explico, la temporada pasada sí es verdad que estuvieron rozando los podios e hicieron buenos resultados. Eso es así. Y no hay que negarlo. Pero el equipo fue un poco a menos y luego además sumarle que el año pasado los podios eran más sencillos. Como se ha dicho, eran más baratos. No estaba Ferrari, Racing, pues a veces aparecía, McLaren estaba y a veces no, Red Bull cometía muchos fallos. Era un poco más barato. Era más barato. Esta temporada no les veo yo, sinceramente, y me duele en el corazón porque a mí me gustaría ver a Fernando mucho más arriba y yo creo que él perfectamente lo sabe que no va a estar ahí. Estará luchando por entrar en Q3 ahora mismo. Y esto puede a algunos sorprender, le puede doler o lo que sea. Yo le veo optando a Q3 y si hace magia, si vemos a Magic Alonso, igual sexto o séptimo. Incluso quinto, pero más arriba no veo. Yo no les veo. O sea, no los veo. Y repito, sin ver test, sin ver nada. O sea, me refiero, sin ver los libres, perdón. Solo en los test yo creo que va a pasar esto. No lo sé. Después, en cuanto al resto de escuderías, veo a Alpha Tauri. Incluso, Alpha Tauri en alguna carrera va a estar por encima de estos, de los nombrados anteriormente. Seguramente. O sea, seguramente. Pero luego es verdad que igual en cuanto a rendimiento de escudería le veo como séptima escudería ahora mismo. Como séptima escudería. Ya te digo, en más de un gran premio seguramente vayan a estar por encima. Y todo, si requiere de motor, que no va nada mal en ese sentido. Pero bueno, si es verdad que veo a Gasly bastante por encima, ya sabemos que Gasly en Red Bull pues era como un azucarillo, ¿vale? Que lo metía en el café y pfff. Pero en Toro Rosso, pues no sé. En Toro Rosso es que es Hulk Hogan. O sea, es que es otra cosa. Es la noche y el día. Entonces, pues bueno, igual es un piloto que con presión no rinde bien, pero si le das su espacio, le das su momento y le das todo, pues te rinde. Vale, pues está bien. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que le veo muy por encima de Yuskara, muy por encima. Entonces, pues bueno, y yo creo que va a tener ahí pelea con Alpine y pelea con Aston Martin más de un gran premio. Sí, sí, va a tener incluso igual más arriba, veremos a ver. Y luego, como octava, ya veo Alfa Romeo. Y es que Alfa Romeo no creo que vaya a mejorar mucho. Si es verdad que ha mejorado el motor, pues que viene de Ferrari el motor, pero yo no le veo mucho más arriba. Yo a Alfa Romeo no les veo mucho más arriba que igual en alguna vez se cuelen en Q3, pero más arriba no les veo. Y bueno, y más con los pilotos que tienen. En ningún momento son malos pilotos, ni mucho menos Kimi Raikkonen. Vamos. Pero Kimi Raikkonen va también por momentos, entonces depende cómo esté, pues va bien o va mal. Ya sabemos cómo es Kimi. Entonces, pues bueno, en ese sentido es un piloto fiable, sí, pero como le dé el día, pues bueno. Y Giovinachi, regular, vamos a dejarlo, ¿no? En regular. Repito, no son malos pilotos, pero no es una alineación para tirar vueltas. Las cosas como son. Y luego ya, como dos últimas busquederías, veo a Williams por delante de Haas. Y me explico, Haas, ya han dicho activa por pasiva que este año no les interesa una puta mierda, básicamente han dicho que 2021, que pásamelo por el foro a los cojones, que yo estoy pensando en 2022, que es el cambio realmente que va a haber, 2022 va a ser el cambio. Entonces Haas han dicho que evolución es que no tiene nada, básicamente. Con lo cual, les veo los últimos. Y me da rabia porque Mixumaker tiene un potencial brutal. Mace pin, pues le veo va a ser el valorillo rojo de todo lo que ha ganado en el premio. O sea, esa es la apuesta. La digo hoy aquí. Entonces, pues bueno, a día 26 de marzo. Y Williams sí que le veo igual incluso en algún momento entrando en Q3. Igual algún gran premio raro de estos que bueno, porque Russell tiene potencial. Y me da rabia porque debería estar ya en Mercedes. Debería estar ya en Mercedes, pero ya sabemos que el poder de Hamilton es bastante largo, la sombra es muy larga de Hamilton y no le va a dejar. Pero igual en 2022, ojito, ojito. Y este año lo hará muy bien también. Por encima de la TIFI, eso es obvio. Entonces, bueno, de cara a este fin de semana, una porrilla, pues mira, yo veo favorito a... vamos a dejar a Mercedes por delante de Red Bull, pero bueno. De cara, vamos a hacer de cara igual los tres primeros. Yo creo que los tres primeros que van a quedar de cara al gran premio al domingo, no clasificación, ¿vale? Algo va a pasar, yo me vuelo que algo va a pasar, algo raro va a haber, seguro, algo raro, no sé. Me vuelo, me vuelo algo. No sé, yo apostaría por una victoria de Red Bull. Y si no es una victoria de Red Bull, una victoria de Bottas. Pero yo digo hoy que ni Bott, ni Hamilton, ni Verstappen van a ganar. No sé por qué me vuelo eso. Y también me vuelo un podido Ferrari de Leclerc en este caso. Sí, 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 sí. Me lo vuelo. Entonces, hacer una apuesta random. Siempre, a final de vídeo, haré apuestas de cara al fin de semana. Evidentemente, el vídeo de hoy es mucho más largo, pero en el resto de vídeos haré apuestas de cara a la gran premio al fin de semana. En este caso, ya lo digo, apuesta random. Va a acabar. Bottas, Leclerc, Checo Pérez. ¿Por qué sí? Puestos de Sainz y de Fernando. Sainz, diría que va a quedar alrededor del quinto puesto y Fernando, octavo o no. Yo creo que sí. No sé. Vamos a hacer apuestas random también. Está bien, está interesante. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Diferente. Me apetece. Me gusta mucho la Fórmula 1. Seguramente vaya trayendo vídeos. de este tipo hablando un poco de deportes porque es un tema que me gusta mucho pero siempre mezclándolo un poco con el tema de los videojuegos. ¿Vale? Así que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!